2, 8 3, 8 Decir Decir A la letra Para hablar con el tipo de letra Listo Araña, avión Arco Árbol, abeja Muy bien Ahora por esta La B Deo Deo, chacón No, o sea la B Bebé Deo Bueno Biblia Burro Burro Muy bien Ahora esta Camila Espero Catalina Coco Muy bien Ahora por la letra Papito Dios B De Papito Dios 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 Que no se te de la boca Veo El dragón Ya Y que otro animal De Dinosaurio Dinosaurio Muy bien Ahora por esta Elefante Enano Enana Esteban 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 Muy bien Esteban La por la Foca 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 Dedo No Por la Foca 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 Feo 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 Fuego 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 Fogata Fogata Familia Familia Esfero No Esfero es con esta E Esfero Y ahora Gato Guante Guante Gallina Gallina Gallo Galli Chao